Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Indiana Jones. Dice muchos lo daban ya por hecho, pero ahora se confirma que Indiana Jones de Bethesda será un videojuego exclusivo de PC, Xbox y Game Pass. El acuerdo inicial con Disney hablaba de un estreno multiplataforma, pero Pete Hines explica ante la FTC por qué decidieron modificar el plan inicial. Bueno, Indiana Jones, en estos días se encuentra bastante de moda con la última película del señor Harrison Ford. Por supuesto, el Indiana Jones para la posteridad. Y este juego ya teníamos algún tiempo que esperábamos por lo menos alguna imagen, algún detalle, alguna información. Era un juego que se venía para el ecosistema de Xbox y que teníamos dudas si sería multiplataforma, si sí, si no, si esto, si lo otro. Pero bueno, pues esta noticia nos deja un poquito más claro de qué manera va a ser lanzado el juego de Indiana Jones. Vamos para allá. Son de estas informaciones que damos por hecha, pero de la que técnicamente no hay una confirmación clara. Nos estamos refiriendo al carácter exclusivo de Microsoft de Indiana Jones, el videojuego que prepara Matching Games y Bethesda desde hace unos años sobre el arqueólogo más famoso del mundo. Con motivo del temporal informativo que está siendo el escrutinio de la compra de Activision Blizzard por parte de la Comisión Federal de Comercio, FTC, Pete Hines, jefe de publicaciones globales de Bethesda, ha asegurado que este desarrollo solo estará disponible en PC, Xbox y Game Pass. Este asunto puede parecer intrascendente. Si al fin y al cabo todos los nuevos desarrollos de Bethesda, como Redfall o Starfield, han ignorado PlayStation. Sin embargo, resulta que el acuerdo original de Bethesda con Lucasfilms Games establecía un carácter multiplataforma para Indiana Jones. ¿Por qué se cambió? En mi opinión, el principal motivo es lo que dije sobre reducir el riesgo y tratar de llegar a un cierto grado de seguridad. ¿Estás lidiando con un licenciante con mucho feedback para enviarte que te llenará la agenda de trabajo? Sí, por supuesto, un multiplataforma en un juego de Indiana Jones, como toda la vida se habían hecho referente a las películas y demás, pues es más recomendado. Por supuesto, Lucasfilms Games tendrá ganas de que este juego se venda como rosquillas y que tenga mucho éxito y que le dé mayor impulso incluso a las películas y a todo lo que están ahora mismo rodeando a Indiana Jones. Dice, a la FTC le preocupan las exclusividades de Bethesda. Trabajar mano a mano con Lucasfilms no debe ser tarea fácil. Si bien cada día son más los equipos de la industria con algún videojuego de Star Wars en marcha, volviendo al juicio de la FTC por la compra de Activision Blizzard y, según informa The Birch, el organismo federal estadounidense le preocupa que futuros desarrollos de los dueños de Call of Duty Diablo pasen a ser exclusivos de Microsoft tal y como ha pasado con Indiana Jones, Starfield y Redfall. Yo no entiendo esto de la FTC, o sea, ¿para qué compras entonces un estudio de desarrollo? ¿Para qué compras Activision Blizzard? ¿Para qué compras Bethesda? ¿Para acabar regalando los juegos a los demás? ¿Haces tú la inversión y luego acabas regalando tus juegos a todas las plataformas? Es como si le dijeran ahí a Nintendo que por qué no saca sus Marios en PC o los saca en Play. Se nota que en este caso hay ahí intereses políticos, intereses de billetes, de sobornos, de buenas cantidades. Es una de las transacciones multimillonarias más grandes de la historia. 69.000 millones por esta transacción y ahí todo el mundo quiere meter la mojá. Por eso están haciendo tanto hincapié con estos juegos y demás. Yo lo veo totalmente lógico, que sean exclusivos. Hay otro Indiana Jones, hay otro Indiana Jones que se llama Nathan Drake, que es exclusivo de una consola, de una solo. No está para la Switch, el Uncharted no está para la Switch, el Uncharted no está para la 360, ni para la Xbox One, ni para las series. El Uncharted salió para PC. Bueno, sin pena ni gloria, pasó por ahí, ¿no? Pasó, saludó y se fue. Es un poco así, ¿no? Pero ese Indiana Jones de Play, el Uncharted, Nathan Drake, pues ese es exclusivo y no ha pasado nada. ¿Qué pasa con este ahora mismo? Es quejarse por quejarse, creo yo. La FTC está intentando sacar cosas de donde no las hay. Está intentando rascar un poco de razón por donde puede para ver si sale para adelante. Pero ese juicio va a estar bien complicado. ¿Veremos en qué queda todo esto? Por el momento tenemos poca información sobre la historia y el gameplay de este videojuego de Indiana Jones. A mediados de 2021, su desarrollo aún estaba en fase muy temprana, pero es de esperar que en estos dos años haya avanzado bastante el proyecto y pronto podamos tener un pequeño avance que nos permita hacernos una idea de los planes de Matching Games, el equipo responsable de las últimas entregas de Wolfenstein. Bueno, pues si nos fijamos en Wolfenstein y todos estos juegos que han hecho la gente de Matching Games, tenemos una idea de cómo podría ser el Indiana Jones, un primera persona. Además, trabajando con Bethesda, pues ya sabemos que son los reyes de los First Person Shooter y de estas aventuras en primera persona. ¿Indiana Jones será un juego en primera persona? ¿Un shooter en primera persona? ¿El tiempo lo dirá? No lo sabemos. Veremos a ver si algún día, en poco tiempo, en unos meses o año que viene o no sé cuándo, nos enseñan algo del Indiana Jones. Yo he aprovechado este vídeo para poneros una evolución de diferentes juegos de Indiana Jones hasta la fecha de hoy y también hemos podido ver un poco cómo se ha tratado a la franquicia, cómo se ha tratado al personaje interpretado por Harrison Ford, que ahora está de promoción con la nueva película, por supuesto. Hemos visto algunos de los juegos de Indiana Jones, nos hemos enterado de esta noticia que ha salido a la palestra Indiana Jones, en los juicios con la FTC y demás. El Indiana Jones no iba a ser multi y ahora va a ser exclusivo. Bueno, eso ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Abrazo fuerte. Vamos que nos vamos.